El siglo XXI debe ser el siglo en el que se instaure como una práctica común el verbo cooperar, sumar, aliarse, porque no hay manera de lograr la Constitución de la Agenda 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, si no es a través de la cooperación entre administraciones públicas, empresas y ONGs. Esta cooperación de Alvia con el Programa de Pobreza Energética de CODES es un magnífico ejemplo, porque en realidad en esta cooperación se atienden los problemas ambientales de la ineficiencia energética y los problemas sociales de la pobreza. Es un magnífico ejemplo de algo que debería ser común, que es la cooperación para buenos fines del siglo XXI para lograr la Agenda 2030. El destino de esta ayuda de Alvia es reforzar el programa de pobreza energética que desarrollamos desde CODES y que ya en el año pasado atendimos a más de 6.200 hogares, hogares donde se funden dos problemáticas. La problemática ambiental, hay despilfarro energético y por tanto se contamina el planeta para nada. Y la problemática social, son familias vulnerables que necesitan apoyo y necesitan atención. La pobreza energética antes solo la entendíamos al principio, como ese frío en invierno que no nos dejaba estudiar o no nos dejaba dormir bien, pero ahora hay pobreza energética en invierno y hay pobreza energética en los veranos que cada vez son más largos.